qué calor hace pero gracias a dios que rumba va a rifar un aire acondicionado te lo quiere ganar mira la descripción de este vídeo y gánate lo dale es una película de la división de cultura primero la división de color que hablaba de un productor se ve en esa película la división de culturas religiosas se ven esa película de que hay una india que una indú que le dice la otra es que hindú es la religión por eso le dice indio dice una que le dijo no yo no quiero un un indio negro entonces yo quiero uno que sea de mi color y al final se enamora de charu que es mucho más negrito la división dentro de ellos de todos y él desarma bombas sin ningún tipo de protección ya hasta que ella busquen la mujer es hermosísima ese es hermosísima vuelen a currita son exquisitos los sabores usted probó un indio no todavía todavía usted probó un indio de boyac descendiente de enriquillo michelle como estas hola como estan todo bien ustedes felices que tenia entendido michelle moquete y muy felices de estar aqui dermatologa pero mira michelle mira en marajá la actriz principal se parece ella se parece a michelle vamos a buscar pero búsquenla en serio búsquenla se da un tras un trasunte un parecido a michelle claro michelle michelle es mas bonita busquen el marajá el marajá con j al final yo creo que vi una novela que llamaba el marajá no no pero esta es una pelicula que es sobre es sobre un hecho real que acontecio en una acontecio en una ciudad en una ciudad en una provincia de la india y es un hecho real en la época de la dominación inglesa en el siglo 19 en la época victoriana michelle como estas todo bien ustedes muy felices de estar aqui nuevamente mira michelle y de la clase que usted dio don charlie de verdad muy provechosa ay gracias lo que hay que preguntarse es si los indios usan vitamina c seguro en la india en la india la industria la industria cosmética y de la belleza en la india no tiene madre y el pelo mira esas pieles no no a nivel de la clase media a nivel de la clase media para arriba en la china se gasta dinero en la india en lujos si claro en lujos y las mujeres no te lleves son finos no te lleves tienen mareti y mas vainas algunas que otras pero esas mujeres andan esas mujeres andan la cara es impecable como la piel mía como una porcelana con una porcelana ahí era que él quería llegar la pregunta es tiene que ver esa piel de porcelana con la vitamina c porque se pone de moda la vitamina c en la piel porque se pone de moda bueno yo vine aquí hoy justamente a hablar de la vitamina c que es bueno decir que es mi segundo producto de skin care favorito después del retinol y yo creo que tiene muchísima utilidad y realmente mucha mucha o sea contrario a lo que mucha gente piensa todo el mundo la puede utilizar y es beneficiosa para todo el mundo y para todo tipo de piel ahora me comentaron que la vitamina c sienten que ha tenido un auge que ahora todo el mundo está hablando de vitamina c que las marcas están lanzando vitamina c que los maquillajes ahora tienen vitamina c y probablemente eso se deba a que la gente se ha ido más como por lo natural la gente quiere como la cosa orgánica natural beauty no quieren mucho químico quieren belleza limpia cruelty free todo eso y la vitamina c aunque quizás puede ser un no sea tanto como la gente piensa la vitamina c ya que dice vitamina c la gente piensa que se está poniendo algo totalmente natural que es una vitamina y que bueno dicen como concha si es de una vitamina y también me pone más joven me pone la piel más bonita pues entonces claro o sea es muy de marketing es eso también pero si realmente si la gente la está comprando más la gente me pregunta mucho por la vitamina c que si la pueden usar que cuál pueden usar y por eso seguro por eso se debe tiene que ver lo que es la cultura coreana con este claro porque ahora tú has visto que los coreanos dicen tienen 60 años y no se han arrugado porque todos se cuidan mucho con el skin care esa es la palabra de ellos favoritos skin care skin care tienen que ver ellos con los productos tan buenos que tienen para nosotros irnos copiando de ellos seguro que si la lo de lo de Korean Beauty realmente se ha puesto muy de moda igual que todos los coreanos no solamente el beauty sino el K-pop los hombres los actores ahora yo vi por ejemplo en Hugo Boss que antes era Liam creo que Liam Hemsworth no como que se llama Chris Hemsworth de la imagen y ahora es un coreano y busquen la serie una foto de un coreano y busquen la serie La Vorágine en Netflix también sobre la vida política la Casa Azul que es como el equivalente a la Casa Blanca adelante yo vi una o sea que realmente la moda coreana y todo eso está muy en auge y eso se traduce a todo desde siempre los coreanos han tenido han sido famosos por sus productos de belleza de que usualmente suelen ser muy gentiles en la piel usualmente son productos que no son tan agresivos y la gente como los como de por sí por genética los asiáticos así de Asia del Este tienen como su piel bien clarita tienen esa piel como bien bien lisa pero eso es algo también genético la gente se ha volcado a comprar cosas coreanas porque entienden que los ven a ellos pero también son gente que tienen que saber que se someten a muchas cirugías cirugías plásticas es otro clima no es un clima tan húmedo y también como que por por moda o desde muy jóvenes si se hacen cirugías plásticas en la cara y eso es algo bastante común la industria que deben de saber que deben de saber que no todo es por crema o sea la mirada las cejas son muchas cosas que ellos se hacen doctora volviendo a la vitamina C entonces cuáles son los beneficios cuál es el aporte de la vitamina C bueno miren la vitamina C lo primero y lo más importante que es un antioxidante quiere decir que protege contra el estrés oxidativo de la piel y como la piel adquiere estrés oxidativo bueno por el sol por el tabaquismo y por la contaminación medioambiental entonces la vitamina C es de los pocos antioxidantes que uno se puede aplicar tópicamente y ahí su gran su gran utilidad y también nos ayuda contra el daño solar y por eso a contrario a lo que mucha gente piensa es bueno utilizarla de día porque de día además del protector solar nos va a proteger mucho más del sol y de la contaminación que recibimos del medioambiente yo la uso yo la uso de día real eso es lo ideal la cisterna la cisterna usted la ha visto ahí verdad yo la uso de día y de vez en cuando me la pongo también de noche eso es lo ideal y también que sepan que la vitamina usted no la usa por eso que la veo gastar yo me la pongo antes del maquillaje todas las mañanas muy bien yo la uso también antes de maquillarme porque te da como un glow la vitamina c yo se la indico a la gente que me dice mira que tengo la piel apagada tengo la piel que tengo manchas quiero comunificarme el tono entonces la vitamina c es ideal para eso y y que sepan que mucha gente piensa que la vitamina c cuando me dicen que me indicaron vitamina c es vitamina c tomada la vitamina c esa es la única que yo conozco y ella iba a comprar una tabletita de aquí para la farmacia te iba para allá la vitamina c exacto entonces también la vitamina c tomada en tableta en pastilla efervescente lo que sea si es beneficiosa para la piel pero que pasa cuando uno ingiere vitamina c ella se reparte en todos los órganos se va un poquito para el hígado para el intestino y ahí ya hace su efecto y una mínima parte si va para la piel sin embargo cuando uno la aplica de manera tópica o untada todo el beneficio va para la piel y también la gente pero siempre es bueno como que las dos cosas o sea tener una dieta rica en vitamina c siempre va a ser mejor que suplementarse comer o sea ingerirla en los alimentos en los cítricos y también algo interesante que aprendí realmente justamente preparándome para el tema es que los cítricos no son la fuente principal de vitamina c hay alimentos que tienen más o sea que tienen más aporte de vitamina c para nuestro cuerpo y por ejemplo están los pimientos como el pimiento morrón dice que es de las frutas o vegetales más más ricas en vitamina c así como la espinaca y las coles de bruselas tienen pero los pimientos las coles de bruselas y las espinacas son más ricas en vitamina c algo que me preocupaba que es la gente que me daba un glow pero las personas que tienen la piel grasosa vamos a ir y las mujeres que tenemos la zona t que con grasa que ya la conocemos todas si la pueden utilizar lo podemos no nos va a incrementar el acné o la zona t que ya de por sí suele ser grasosa utilizar la vitamina c no nos va a potencializar la grasa de la cara es una muy buena pregunta y si es una preocupación de los pacientes que asocian la vitamina c que aporta grasa por el tema de que la piel se ve mucho más hidratada eso para eso o sea pudiera ser pero depende del vehículo en el que en el que se ponga por ejemplo hay vitamina c en crema hay vitamina c en serum y hay vitamina c en unos serums bien bien liquiditos entonces ya dependería del tipo de piel el vehículo dígase crema serum y todo eso que se le indique al paciente realmente la vitamina c la puede usar cualquier tipo de piel pero por ejemplo a las personas con acné activo o sea con lesiones de acné yo no se lo recomiendo porque puede irritar y puede empeorar un poquito el cuadro entonces si es bueno cuando uno resuelve ese acné y quedan solamente manchitas ahí la vitamina c viene siendo excelente hay un asunto la vitamina c según lo que usted decía en principio está de moda y por estar de moda regularmente pueden llegar a utilizarse en exceso claro cuáles son esos principales daños que pueden tener las personas al utilizar en exceso en la piel la vitamina c claro como todo lo que se pone de moda lo usa gente que realmente no tiene indicación para el mismo como todo y gente que no tiene la edad para usarlo etcétera etcétera lo que ven en tiktok exacto realmente yo diría que el problema de la vitamina c o lo que pudiera pasar es que si uno no elige el vehículo como dije en la que se debe utilizar uno dice bueno una crema de vitamina c y yo que tengo piel acné casi te puede provocar un brote porque estás engrasando tu cara además y además de eso como ya anteriormente dije el tema del acné si usted tiene un acné activo tiene lesiones tiene pústulas tiene bolitas o sea espinillas lo ideal es guardar la vitamina c para después porque la vitamina c realmente no es un tratamiento para acné y no lo será porque puede ser irritante y puede empeorar todo el cuadro antes de irnos michelle retinol retinol si otro elemento salvador el retinol es mi favorito si porque el retinol es mi favorito la vitamina c el segundo porque retinol bueno el retinol si lo puede usar todo el mundo el retinol es un compuesto derivado de la vitamina a o sea que también pudiera ser considerado medio natural que funciona haciendo o sea aumentando el recambio celular o sea que por ejemplo funciona para manchas para arrugas finas porque él va como acelerando la renovación de la piel entonces realmente el paciente de acné también se le pone retinol por el mismo tema el recambio celular y porque es antiinflamatorio cierra los poros mejora manchas y es tanto primera línea de tratamiento para acné también para envejecimiento cutáneo todo el que quiere decir bueno yo me quiero ver más joven tiene que ponersele su retinol y si es combinado con vitamina c en la mañana y retinol de noche un par excelente como lo encuentra usted en las farmacias en las tiendas especializadas bueno los retinoides que realmente el grupo retinoide es un mundo viene en serum igual vienen para pieles más grasosas vienen crema para pieles más maduras y también los retinoides vienen en pastillas usualmente el tratamiento de acné que mucha gente conoce como rocután o eso es un tipo de retinoide que se ingiere y es prácticamente curativo para el acné eso si ya lleva una indicación un acompañamiento del dermatólogo no es algo que se debe tomar así a la ligera pero si es muy efectivo si se utiliza dentro de las indicaciones correctas Michelle Moquete dermatóloga retinol y vitamina C Michelle donde andas tu donde te encontramos me pueden seguir en mis redes sociales DRA Michelle Moquete ahí hay un link y pueden hacer cita yo estoy en la plaza Mesa Luna en la Federico Geraldino y también estoy en un centro que se llama IDA Healthcare que queda en el ensanche en la organización Fernández para citas me pueden contactar en el link pica Michelle gracias señores nos vamos al cambio ahora nos vamos al cambio de la una y a Maribel Contreras que hace un ratito que llegó ustedes saben a quien trae Maribel Contreras hoy a quien a Calimete 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 va a venir mañana ah ya te canceló está lloviendo está lloviendo está lloviendo ah miren Calimete viene mañana hoy vamos a hoy vamos a presentar mientras tanto un sustituto sorbete Hernán Paredes enderezando doblando calles y enderezando esquinas regulación de peatones y la Escuela Nacional de Educación Vial según la ley 6317 todo el contenido de este programa siempre pensado para ustedes